¡Sos cuantos me voy! ¡Sos cuantos me voy! ¡Sos cuantos me voy! ¡Está caminando Chulindo! ¡Adiós! ¡Sueguí, seguí, seguí! ¡Se ve a la presión! ¡Facu! ¿Dónde vas? ¡Facu! ¡Facu! ¿Dónde vas? ¡Facu! ¡Dónde vas! ¡Gananos! ¡Guardala! ¡Vamos, 무arga! ¡Se volvió! ¡Vamos!" ¡Gananos! ¡Gananos! ¡Se volvió! ¡Dale! ¡Vamos, Che! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, somebody! ¡Curtenos! ¡Ah, ver! ¿Qué? Un saludo. Una. Aún... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felices Felipe! Quiere equipo, güey, que quere ocho, que quere cuatro! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trasado para la cabeza! ¡Que quere lugar! ¡Vamos! 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 ¡Bajo! 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 ¡Vamos, Aneles! ¡Vení, Kiko! ¡Avivirá, Lucas! ¡Avivirá! ¡Solo, Kiko! ¡Solo! 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 ¡Acilero! 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 ¡Salí! ¡Bien! ¡Arriba, cerrado! ¡Pula, Kiko! ¡Pula! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba, acá arriba! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabi! ¡Así, Cabi, bien! ¡Bien! ¡Aquí es fácil! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Santi! ¡Te quiero más que a mi mamá... ¡Santi! ¡Que Kiko! ¡Que papá! ¡Que Kiko! ¡Que Kiko! ¡Shhh! S- you gotta go there at the top F- yeah? some blue ao forte 'd vouha subir the other do nge then the other do nge ofro, then their ass are the closest. Yeah, those little. Yes, in public. There's a quick delay of practicing trick YouTube ¡Gracias! 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 ¡Que chi contra ellos! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! Bruno, ¿cómo andas? Bruno, ¿cómo andas? ¿Cómo haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Dale, Perusa. Te quiero ahí, primero. ¡Qué pido! ¡Negro! 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 ¡Mirás, Javi! ¡Mirás, Javi! ¡Es tuya! ¡Viva con el Emi! ¡Negro! 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 ¡Vamos! ¡Negro! ¡Sati, me has dejado una esposa ahí! qué se le puso la leche ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Después de este lado! ¡Después de este lado, pero no sabe nada! ¡No, no, no! ¡Es de la casa! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Giro! 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 ¡Solo dejamos solos! ¡Abrucho Cambio! ¡Como Liga Estudios, vale que está fresco! ¡Vale Lero! ¡Vale Emi! ¡Cabecita! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Arriba! 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 ¿Te fijaste, tío? No, no, perdí, boludo. Se había salido el botín al Santi. Tienes que estarse llenando el tiempo para que pudiera... ¿Va? ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Cómo ven 6 maño? ¡No! ¡No! Negros, pedila, negros, pedila Negros, manos, pedís manos, negros Cuatro,赤 , caballini, cadila ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la gala! 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 ¡Bien, Felipe! ¡Bien! ¡Martín! ¡A la gala! ¡Indomant Runner! ¡Bien! 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 ¡Derecho! ¡Bien! 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 Yo soy Valentín, decimos todo el choto ahora se viene ¡Uy! ¡No! ¡Basta! Estuve haciendo full condo aquí esa semana ¡Tengo dolente, eh! ¡Tengo dolente! ¡Abasco! ¿A dónde? ¡Diado! ¡No! 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 ¡Ato que me ha lilo! ¡Joco! 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 ¡Yani! ¡Ven! ¡Ven y! ¡No, llego! ¡Por la, de la! ¡Vate! ¡No! ¡Arriba! ¡De nuevo, Vale! ¡ Declaration! ¡Este es el primo, macho! ¡No, pero está loco! ¿Se hace ya? Sí, sí, sí. ¿Se hace ya? ¿Está bien? ¡Pablo! Estamos quedando ahí sin la caladita de un patate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se nos por hoy conseguimos la 10! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! que se calle 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 que se calle